Andamos acá con los parras y la familia Parra, andamos dando la vuelta acá por la calle Tempí. ¿Vale, vale, vamos a la baraja entonces? Arre, pues, dice. Ando para no pedir prestado, día con día superando, y el billete poco a poco fue llegando. ¡Ah! ¡Ahí quedó! ¡Ahí estamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Un pedacito y no más para arriba! ¡Para las tocas! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! Páclamos. ¡Adiós! ¡GL